Las manos clavadas, la lampa en su costado, Dios mío que te hicieron en la cruz del calvario. Señor, lloraste este dolor para dar mayor perdón, si Dios me dejó, pues por amor. Y en esa piel, clavado en esa cruz, te hizo él para tanto dolor. Por amor. Jesús de la pared, ya de su nombre, murió por ti y por mí. Para salvarnos, si no le importó tanto dolor. Lo hizo con valor, lo hizo por amor, solo por amor. Y ese es su nombre, y ese es su nombre, Jesús de Natal.